Hola, tengo una pregunta para... pienso, luego he chistado. Yo soy inglés y no entiendo, porque a los ingleses, al igual que a los francesos, les llaman guiris. Paco, ¿tú puedes resolverme la duda? Gracias. Vaya, pues después de unas vacaciones obligatorias por el trabajo, resulta que descubro que tengo un suscriptor guiri, inglés para ser exactos. Y cómo no, amigo suscriptor inglés, cómo no iba a resolverte la duda de por qué se os llaman España guiris. Vamos a remontarnos a las guerras carlistas, año 1830 y poco, y en el momento en el que Fernando VII, rey de España, muere. Y las opciones que deja para sucederle son, o bien su hermano Carlos, la cual naturalmente o por decisión suya no había dejado en testamento, o la opción de su mujer viuda de este, mientras su hija Isabel fuera menor de edad. Los defensores de cada bando van a desembocar en una guerra, las guerras carlistas. En esta guerra, como en todas, surgen dos bandos. Los carlistas, defensores del hermano de Fernando, Carlos, y los defensores de María Cristina. Estos empiezan a llamársele cristinos. Para que veamos por qué lo de ahí va a venir, va a descender, va a desembocar en el término guiri. Los carlistas consideraban a los defensores de María Cristina de Borbón, por el origen de ésta, extranjeros. Eran vascos, en su mayoría, los defensores de Carlos. Y, por lo tanto, vamos a explicar que el fonema CR, en este caso cristinos, como se les empezó a llamar a los defensores de María Cristina, en Euskadi, en el de Euskera, en el vasco, no existe. Por ejemplo, para entendernos, la palabra cruz, que se llama guruza, porque la CR se transforma en una GR. De este modo, empezaron a llamar a los defensores de María Cristina, guiristinos. Y, de ahí, que se llamara guiris a los extranjeros. También, documentándome sobre esto, he visto que se le llamó durante un tiempo a la Guardia Civil, así, a la Policía, a la Guardia Civil y Policía, creo que era. Bueno, seguimos con la historia. Esta María Cristina, seguramente os sonará por una copla muy conocida. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente. Bueno, pues, esta copla, dedicada principalmente a María Cristina de Borbón, se siguió usando en Cuba con otra María Cristina. María Cristina de Habsburgo, madre de Alfonso XIII, que, durante la Guerra de Cuba, digamos que, durante su reinado, se lidió la Guerra de Cuba, tuvo lugar la Guerra de Cuba y, en burla o en moza a esta reina, en Cuba, se hizo más famosa aún esta copla, que originalmente viene de María Cristina de Borbón, la mujer de Fernando VII. Bueno, pues, seguimos con esto y espero que, poco a poco, pues, vaya podido hacer más vídeos. Disculpad por el tiempo que he estado sin atenderos. Bueno, chicos, dejar, darle a like si os gusta todo eso, si lo veis de nuevo así os parece interesante o queréis que yo me ponga más al asunto, suscribiros. Y una cosa, como habéis visto, aquí hay de todo, hay un poco de historia, un poco de contenido humorístico, o lo intento. Poner en los comentarios que os gusta más de todo y yo así yo voy viendo por donde tirar. Venga, un saludo.